Con respecto al trabajo con los actores, bueno, fue un trabajo de entrega total. Lola no estaba en el 95, estaba en el 100% de las escenas porque toda la película pasa a través del personaje de Neneta, todo se ve a través del personaje de ella, lo cual dificultó bastante. A la hora de la escritura del guión no podíamos irnos por tramas subsidiarias para dejar descansar, pero era siempre con el punto de vista de Neneta y, bueno, eso requirió de Lola un esfuerzo extraordinario porque fue un rodaje duro en lugares difíciles, climatologías adversas y, bueno, requirió una entrega especial. Además tuvo que, bueno, hacer lo lógico, pues hacer un curso de albañilería e-express que hicieron todos los… Bueno, que por cierto, Lola es una máquina poniendo ladrillos. Me ha gustado desde siempre. Es verdad, era algo que me atraía mucho y tuve la suerte de… Y quiero decir una cosa, también una actriz cuando tiene un papel como este no lo puede hacer si no es rodeada de compañeros como los que yo tuve, Miguel de Lira, Tauri y Xulio, Mizurón, de verdad, y no lo digo por… no llegas a hacerlo si no es por ellos. Te salvan y te ayudan y son los que te hacen terminar la película. Esto es un chiste, ¿verdad? No. No, es un diólogo. De ocho páginas. Es solo un tratamiento. Ya. Y, ¿cuándo pensáis tener los diálogos? Oh, diálogos ya están. Hay que escribirlos nada más, pero ya están. No lo veo. Diez días de rodaje. Ocho localizaciones y cuatro actores. Que seríais vosotros, ¿no? No, no, qué va, qué va. No, esto es una ficción. Necesitamos actores. De mí puedo hacer Xulio. Ah, bueno. ¿Y Andy Pato? De Andy Ricardo de Barreiro y de Pato Federico Pérez. Bien. ¿Y el productor? Tú. Pensamos que nadie mejor para interpretar a Farruko Castromán que Farruko Castromán. Además, eres el único actor en el que estamos los tres de acuerdo. Es verdad, es verdad. Qué hijos de puta. Bueno, este final es necesario. ¿A qué te refieres a lo de ver al equipo en plato? No, no, eso no. Lo siguiente. A mí lo de saltar de la ficción a la realidad, eso me mola. No saltamos de la ficción a la realidad, Farru. Es todo ficción. Lo que tú quieras. Lo que no entiendo es lo que viene después. A ver, Alfonso, podemos montar una historia a partir de un discurso que se repite. Joder, está de puta madre, ¿no? Tengo un suelo aquel. Vale. Puede ser interesante. Interesante 10 minutos o 15, pero no 65, hostias. Vamos a ver. A ver esta, siente Un cuarto Cheo de recordos de hombre de mar Un bello mariñero en la cama, enfermo O tipo Dólle un infarto justo O día antes del fundimiento del prestigio Cuídano, o fillo y a nora Hostia, y le saben que si el bello se entera de algo Puede llegar a un infarto, coño Así que ocultanle todo Poñenle cristais opacos nas ventas Avisan as visitas para que non fale de máis Joder, Andy Iso é good by Lenin Hostia, Alfonso, sí, me mola Pero vamos a ver Siempre trabajáis así Así como? Paleando historias Sí, pero na máis que paleamos Os que funcionan é que non somos gilipollas En la tele non sé, pero no cine A xente crea historias originales Lobo de Toro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.